¿Qué decepción sentí yo en horas de la madrugada? El actor Steven Seagal que ahora asumió la ciudadanía rusa y es una suerte de embajador, de representante especial de ese dictador también Putin por el mundo. Oye, qué decepción. Yo admiraba a Steven Seagal. Lo vi una vez en Costa Rica haciendo una labor. Él era policía, instructor, comulgaba con alguna de sus posturas de filosofía. Pero qué decepción verlo que se reunió con un dictador. No sabe Steven Seagal que al reunirse como se reunió ayer con Nicolás o hoy en las horas de la madrugada con Nicolás. No, fue ayer, fue ayer, pero lo vi en la madrugada. Se hizo copartícipe de todos los crímenes, de todos los vejámenes que ha cometido esta dictadura durante 23 años. Qué lástima. Pero bueno, ya Maduro tiene su arma mortal. Yo recuerdo que yo era fanático de las películas de arma mortal y cuando los tipos se reunieron, el actor, uno de los actores principales se reunió con Chávez y le sacó bastante billete a Chávez. Yo me decepcioné mucho. Ahora, Steven Seagal lo hizo de gratis. No cobró nada. Nosotros sabemos que en el mundo de la farándula, así él esté ostentando un cargo político. Eso no es así. Qué triste, qué lamentable que un ídolo de muchos se desmorone así. Yo no sé los productores, los manejadores, los asesores, cómo no le explicaron que 8 millones de venezolanos que estamos fuera del país nos molestamos con eso que él hizo y que haremos todo lo posible, por supuesto, por no contribuir a lo que ahora representa su carrera. De verdad que es decepcionante. Esa no es la nota del día, pero yo sentía eso y tenía que decírselo a todos ustedes. Por supuesto que las notas del día son varias. Como se había anunciado, se designó ayer el CNE una cosa insólita. Es que miren, no puedo, es que no puedo callar esto. ¿De qué nos sirve tener un isque gobierno interino? ¿De qué nos sirve? Ok, perdón, yo no estoy molesto, yo hablo así. Algunos se molestan. ¿De qué nos sirve? Saludos a la gente que ve el mazo, porque siempre nos están sacando. Pidan que saquen el comentario completo, no editado. Entonces, ¿de qué nos sirve tener una oposición así? Yo pregunto, vuelvo a preguntar, repregunto, lo hago una y otra vez. Desde que el señor Guaidó asumió la presidencia interina, que no sabemos todavía con qué se come eso, aunque sí sabemos quiénes comen, ha mejorado su vida. Estamos más cerca de la libertad de los venezolanos. Ha cambiado en algo la situación de Venezuela a lo interno y a lo externo. Ahí está. O sea, es que esta oposición, la que tiene 23 años compartiendo el poder con la dictadura, ¿de qué le sirve a la gente? Ahí les volvieron a meter el strike del CNE. Chicos, y son tan descarados que salen después declarando. Cuando todo el mundo sabe que detrás de la designación de ese CNE está el G4. Está la mesa de la unidad. Están las cabezas visibles de la oposición. O es que me van a decir ahora a mí que Enrique Márquez no es de un nuevo tiempo. Ahora están diciendo que no es del nuevo tiempo, que no pertenece al nuevo tiempo, que no representaba el sentimiento del nuevo tiempo. Me van a decir eso a mí ahora a estas alturas del proceso. O que el otro señor, y se me olvida hasta el nombre, no representa primero justicia. Me van a decir a mí eso. Y que detrás no están las grandes figuras de esos partidos. PJ, un nuevo tiempo, hasta Acción Democrática. Por ahí vi a uno que es de Trujillo, que bastante que discutí con él. O sea, otra vez otros CNE vuelven a hacer elecciones regionales. Indirectamente, porque es que, o sea, lo que yo critico es que, chicos, digan lo que quieren participar. O para qué se están reuniendo con la gente de Noruega. Ah, pero es que el problema es que se les enredó el trompo porque se dieron cuenta lo que muchos decíamos. No solamente ellos, muchos decíamos. Ir a unas elecciones era reconocer a Nicolás. Por eso ayer ripostó Guaidó, pero tarde piaste es pajarito. Ripostó y dijo que qué es eso, que no, mira que no puede, no. Claro, porque ir a elecciones es desconocer, aunque igualito, o sea, el interinato es prácticamente desconocido dentro de Venezuela. Afuera tiene el apoyo, pero ojo, revisen esos apoyos y se lo pido a los gobiernos. Revisen esos apoyos. ¿Qué es lo que están apoyando ustedes? ¿Están realmente apoyando a los venezolanos en el exterior o a la situación interna de Venezuela? Revisen eso. Vean cuántos millonarios han nacido. Ahí está el presidente del Salvador reunido con los chinos y salió en defensa de él gente ligada al partido de Guaidó. Salió en defensa del tipo. Y yo se los vengo advirtiendo, ese es un chavito, menos mal que lo dijimos mucho antes de que los hechos empiecen a mostrar tal como es. Tiene la legalidad, pero eso no es democrático, hacer lo que hizo con el Congreso. Y entonces le lanzó aquel guaramacazo a la oposición venezolana que lo venía apoyando y apoyando y apoyando. Bueno, así está la situación de Venezuela. O sea, otros en esto es el colmo de las desfachatez en sociedad civil. ¿Quién carajo va a creer que esa es sociedad civil? Por Dios. Ahora, antes de que los defensores, los Guaidólovers salgan, o es que nosotros esperamos otra cosa de la dictadura. O sea, yo puedo criticar a la dictadura, pero ellos están haciendo lo que tienen que hacer para mantener el poder. Quienes no han hecho lo que tienen que hacer para quitarle el poder es la oposición representada en el interinato. A Guaidó le quedó pequeña, pequeña. No es camisa para él. No es el mejor representante de la sociedad venezolana para descabezar un régimen como el de Nicolás. No lo es y los hechos los están demostrando que más tiene que pasar, señores de la mesa, de la unidad. Qué más tiene que pasar antes de que ustedes entiendan que el interinato ha sido un error, ha sido un foco de corrupción, de atraso, de mafia, de dictadura en todos los sentidos, en todos los sentidos. Porque hasta los medios que manejan ellos y que financian ellos, tú no puedes opinar porque estás, si lo haces en contra de Guaidó, derecha vista. ¿Hasta cuándo? Esto no es ni blanco ni negro. O esto no se puede ver solamente en dos colores. Hay otros tonos. Es que de verdad el juego de los venezolanos está enredado. Mientras eso sucede, no hay gasolina. El COVID viene haciendo arraso en Venezuela. ¿Y dónde está la oposición encabezando marcha, levantando al pueblo? ¿Dónde? ¿Dónde está nuestro papel? No me vengan porque hay otros que dicen no, no, no. Mi papel está muy claro. Y vuelvo y repito, a mí no me gusta hablar de en primera persona, pero fuimos cerrados, perseguidos, golpeados, pero ahí estamos. Entonces, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve esta oposición? O cambiamos o erramos, como decía Simón Rodríguez, o inventamos o erramos. Vamos a seguir en lo mismo. Vamos a continuar en lo mismo. Y hay voces dentro de los partidos políticos que se levantan y hablan, pero no son escuchados, no son oídos. Disculpen, pero perdonen.